Suétero, suétero Y lo terapé, suétero Y lo terapé, suétero Y lo verás en pantalla Muy bien, muy bien Al 마음 Barilla Cast indo on Todo ano El świe Strip Locka Bol Sor Te arrepiento, Never 방. ¡Aquí va a mover tu volta! ¡Hey! ¡Aquí va, la huella para ti! ¡Aquí va, la huella para ti! ¡La huella para ti! ¡Aquí va, la huella para ti! ¡Aquí va, la huella para ti! ¡Aquí va, la huella para ti! ¡Vamos a ponerle salvado el sentido! ¡Dice la! ¡Oye! ¡Oye! ¡Arriba Cuba! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Aye! ¡Apueña Pará! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Santando! ¡Britando! ¡Aye! ¡Apueña Pará! ¡Vamos a ti también loco y para con esto! ¡Aye! ¡Apueña Pará! ¡Entonces, amigos! ¡Oye! ¡Aye! ¡Apueña Pará! ¡Entonces, amigos! ¡Entonces, amigos! ¡Apueña Pará! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Entonces, amigos! ¡Apueña Pará! 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 ¡Con la mano pa'arriba! ¡Y con la mano pa'arriba! ¡Chao! ¡Chao! ¡Lo digo con melodía! ¡Yo soy de sonero! ¡Que te canta lo mismo de esto que me diga! ¡Lo digo con simpatía! ¡Lo digo con dignidad! ¡Entonces, ¿qué dónde se gozanan? Yo me quedo en Trinidad Arriba Cuba, bello